Antes de irte Estoy luchando por pensar Que tengas suerte En tu futuro de verdad Que de mi vida Nada puedo esperar Si tu te vas Si en tu camino Solo encuentras soledad Si necesitas De un amigo en quien confiar Lleva tus manos A tu pecho y lo hallaras Porque mi Dios Contigo partirá ¿A dónde vas? Cariño mío No me vayas a olvidar Te necesito Por si quieres regresar Solo te pido Que te quedes Una noche más ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas olvidar? Aquellas noches Que aprendimos A llorar ¿Por qué me dejas Suspirando Sin hablar? Amor 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 Si en tu camino Si en tu camino Solo encuentras soledad Si necesitas Si necesitas De un amigo en quien confiar Lleva tus manos Lleva tus manos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas Olvidar? Aquellas noches Que aprendimos A llorar ¿Por qué me dejas Suspirando Sin hablar? ¿A lleva tus manos ¿A lleva tus manos ¿A lleva tu manos ¿A lleva tu manos Lleva tu manos ¿A lleva tus manos O te vayas ¿Qué te vayas Hoy que vuelvo a ser yo, superando el dolor Que viste a mi corazón Perdón, yo no te guardo rincón Pero por favor, no vengas pidiendo perdón Muéstrame que aún me quieres y hazme feliz Date la vuelta y te vas lo más lejos que puedas De mí, yo te entregué el corazón Para que cuidaras de él Jamás lo supiste hacer No valoraste mi amor No pretendas volver No quiero volverte a ver ¡Arrúmbale! Se te olvidó que fui yo Quien te sanó en el corazón Fui yo quien te armó de valor Tanto luché por tu amor Pero no te importó Lo hubieras pensado mejor ¿Dónde estuviste cuando el mundo cayó? Sobre mí, no pude vivir Yo te entregué el corazón Para que cuidaras de él Jamás lo supiste hacer No valoraste mi amor No pretendas volver No quiero volver No quiero volver Y a ver Estás pagando tu error Estás muriéndolo Sé Y yo vuelvo a nacer Con un sueño Con un sueño Ver tu cuerpo desmayado junto a mi Sobre mi almohada y tu pelo Gris de cielo en pelumbras despeinada De madrugada si consigo ser tu dueño Agua nueva va creciendo De mi cuerpo, de mis sueños Te besaba y recorro tus rincones más secretos Pero despierto y no te tengo Ven a quedarte junto a mi A salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte de agua nueva Y ser feliz Cumple mi sueño y mi deseo Ven a mis ganas de vivir A quedarte junto a mi Que aquí tengo para ti Agua nueva que hay en mi Ven a quedarte junto a mi A salvarme de morir A salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte de agua nueva Y ser feliz Cumple mi sueño y mi deseo Cumple mi sueño y mi deseo Ven a mis ganas de vivir A quedarte junto a mi Que aquí tengo para ti Agua nueva que hay en mi 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 Me olvidaba Pensaste que me iba a morir Con tu partida Que en adelante iba a sufrir Sin despedida Fue esto en la voz Que se perdía en el intento En el desierto de tu alma me perdí Se me olvidaba que tu alma era vacía Se me olvidó que cuando iba tú venías Se me olvidaba que yo a ti no te importaba Se me olvidaba que por mí no sentías nada Se me olvidó Se me olvidaba que cuando iba tú venías Se me olvidaba que yo a ti no te importaba Se me olvidaba que por mí no sentías nada Yeah, yeah Me olvidaba Y esto es la fiebre loca Amor Que siempre fui mejor amigo Y que ese es mi lugar Que olvide todo lo que hicimos Porque no funcionará Cada beso, cada abrazo Serán de amistad Si cumplimos este pacto Este es el final Bye, 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 mi amor Que te vaya bien Y que no sufras jamás Que no sea un capricho Y que te quieran como yo Bye, 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 mi amor Ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones Ya no Que ya lo tienes decidido y me tienes que dejar Y que el amor está perdido, pero no nuestra vista Cada sueño que tuvimos ha quedado atrás Significa lo que hicimos, valió la pena intentar Bye bye, bye mi amor, que te vaya bien y que no sufras jamás Que no sea un capricho y que te quiera como yo Bye bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar, ya no habrá más canciones Ya no, bye 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 bye, bye mi amor, que te vaya bien y que no sufras jamás Que no sea un capricho y que te quieran como yo Bye bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar, ya no habrá más canciones Ya no, bye bye, bye mi amor, ya no habrá más canciones Ya no, bye bye mi amor, ya no habrá más canciones No te preocupes Que me duela ser bien que no puedo cambiar el destino Sé que las cosas no marcharon bien Y en este adiós hoy te voy a pelear No te preocupes Sin mi amor no te voy a pedir que te quedes conmigo No quiero ser quien te haga sufrir Solo deseo que seas feliz Que seas feliz Que cada paso que des tu camino se cubra de rusa Que cada día te sonría la vida Que no te cause el destino de heridas No quiero ser feliz Que la tristeza no llene tu alma cuando me recuerdes No sientas lástima y pena por mí Yo rezaré cada día por mí Y esto es la fiebre loca Amor, amor, amor No te preocupes No te preocupes Si no hay amor no te voy a pedir que te quedes conmigo No quiero ser quien te haga sufrir Solo deseo que seas feliz Que seas feliz Que cada paso que des tu camino se cubra de rusa Que cada día te sonría la vida Que no te cause el destino de heridas Y que seas feliz Que la tristeza no llene tu alma cuando me recuerdes No sientas lástima y pena por mí Le pediré a Dios que cuide de ti Y encuentres quien te quiera El día de tu adiós en mi memoria Pesa más que todo el oro de la historia Madruga si madrugo Se embriaga si me embriago Y hasta se ha vuelto un buen amigo Si ves una persona en el espejo Que tiene tu mirada y tu sonrisa Dile que aún la espero Y que a pesar de todo La quiero de vuelta en mi vida Dile que moriré Dile que moriré Si no tengo su amor Que me duele su adiós Como si fuera hoy Dile que le fallé Y no me perdonó Que tal vez olvidó Que un día la perdoné Dile que moriré Si no está junto a mí Que me asusta el dolor Y no he vuelto a dormir Que en mis días no hay sol Y si ha ido mi fe Y que siento su amor Del cabello a los pies Dile que ya pagué Por toda su tristeza Que le pedí perdón A Dios por mi torpeza Que mi vida sin ella Simplemente sola Más absurda Más absurda que el tiempo Sin contar las horas Dile que moriré Si vuelves a mirar hacia el espejo Y encuentras otra vez a esa persona Dile que se controla Que en verdad siento miedo Que en la casa se siente sola Que aún guardo todas sus fotografías Y la mala ortografía de sus notas Le juro que si vuelve Ya no habrá más heridas Y dile que si me perdona Dile que moriré Si no tengo su amor Que me duele su adiós Como si fuera hoy Dile que le fallé Y no me perdono Que tal vez olvido Que un día la perdoné Dile que moriré Si no está junto a mí Que me asusta el dolor Y no he vuelto a dormir Que en mis días no hay sol Y se ha ido mi fe Y que siento su amor Y que siento su amor Del cabello a los pies Que es la protagonista De mis oraciones Que aunque no está la musa En todas mis canciones Que mi vida sin ella Simplemente sola Más absurda que el tiempo Sin contar las horas Dile que moriré Dile que moriré Yo pensaba Que en el amor Eternamente Eternamente La ilusión De tu mirada Que para siempre Duralía Nuestro amor Pero Y hoy te vas Y contigo te llevas Mis ganas Mis fuerzas De amar Solo dejo penumbras Y penas No me queda más Que esperar Pa' que salme mi herido Que llegue a tu vida Un amor Que temas Que te de lo que de mi esperabas Y que no dejo de dar Espera Que me cambies un poco E imagines Volviéndome loco Y quieras Regresar A mi Y hoy te vas Y contigo te llevas Mis ganas Mis fuerzas De amar Solo dejo penumbras Y penas No me queda más Que esperar Pa' que salme mi herido Que llegue a tu vida Un amor Que temas Que te de lo que de mi esperabas Y que no te pude dar Espera Que me extrañes un poco Me imagines Volviéndome loco Y quieras Regresar Esperar Será tiempo perdido Pues en tu camino Otro amor encontrarás Y seré parte de tu pasado Pues sé que olvidarás Este adiós hoy termina con todo Queda más que aceptar Que hoy te vas Para no Regresar Esperar Que me sale el aire Esperar Que me llegue el final 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 Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo Y porque nuestras vidas les palpita un solo corazón Nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ama Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a poner un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le quita a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras Queda, queda, solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que nunca va Solo eso queda, solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Más allá no queda nada, de qué hablar Nada El saludo para Diego Mejía El saludo para Diego Mejía Queda, poca ternura Que una vez, naciendo en la locura Un beso que vaya a un beso que pasa Un beso que me haces Un beso que no hay nada, de qué hablar Y nada, de qué hablar Queda, queda Un beso que no hay nadie que quiera Queda, un beso que no hay nada Para no hacer, la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Mas ya no queda nada de que hablar Nada No queda nada de que hablar Yo que me moría por ti Yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Pero es que la vida es así Y tú naciste para mentir Pero cayó tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver El, el, el infiel Yo quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel 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 ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver El, el infiel Yo quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará ¿Quién pierde eres tú? Porque mi amor jamás será Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel 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 Música Si no siento la persona a veces que le hacen caso al corazón Tengo este sentimiento de que para mi tu eres tu mejor Y yo confieso que todo este tiempo me enamore de ti Es un secreto que por ti hoy soy feliz y ya no puedo ocultar lo que siento No soy perfecto pero sé que puedo amarte y toda mi vida darte Es que yo nací pa' ti no más pa' ti No soy perfecto pero haría lo que sea Te daría mi vida entera para que tú seas feliz, feliz, feliz No soy perfecto pero sé que puedo amarte y toda mi vida darte Es que yo nací pa' ti no más pa' ti no soy perfecto Pero haría lo que sea Te daría mi vida entera Para que tú seas feliz, feliz, feliz Quiero que seas feliz, feliz Y ahora 무엇es, feliz No soy feliz, feliz Quiero demostrarte todo lo que siento No soy perfecto veramente Pero sé que puedo amarte y toda mi vida darte Es que yo nací pa' ti, no más pa' ti no soy perfecto Te daría lo que sea, te daría mi vida entera Para que tú seas feliz, feliz, feliz No soy perfecta Te daría mi vida entera Estoy perdiendo la calma, a esto ya no le llamo vida La amo y no puedo decirle nada Mis palabras no encuentran la salida Tengo tanto miedo a enfrentarla Si la ofendo no sé qué pasaría Y tal vez si no le digo nada Al menos seguirá siendo mi amiga Pero cómo quisiera decirle que tenemos que ser más que amigos Que no puedo sacarla de mi alma y que amarla se ha vuelto un castigo Pero cómo quisiera decirle pues tal vez ella sienta lo mismo Si me espero y la pierdo para siempre Qué crueldad de este miedo maldito Y esta va para la raza de Zapata Texas Sí, señor ¡Suscríbete! 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 Pero cómo quisiera decirle que tenemos que ser más que amigos Que no puedo sacarla de mi alma y que amarla se ha vuelto un castigo Pero cómo quisiera decirle pues tal vez ella sienta lo mismo Si me espero y la pierdo para siempre Qué crueldad de este miedo maldito ¡Suscríbete! 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 De la mañana de ese sueño no quería despertar Que pronto se nos acabó la noche Porque nos faltaba tiempo para más Cómo borrar tus huellas sobre mi cuerpo Cómo olvidar lo tierno de tus dulces besos Y aunque no volverás Eres lo mejor que el tiempo me vino a quitar Tu recuerdo siempre va conmigo Lo que me duele más Aún siento el calor de tu cuerpo junto a mí o vibrar La noche que nos conocimos nunca morirá Cómo borrar tus huellas sobre mi cuerpo Cómo olvidar lo tierno de tus dulces besos Y aunque no volverás Eres lo mejor que el tiempo me vino a quitar Tu recuerdo siempre va conmigo Lo que me duele más Aún siento el calor de tu cuerpo junto a mí o vibrar La noche que nos conocimos nunca morirá Nunca volverá Nunca volverá Nunca volverá Nunca volverá Nunca volverá Y aunque no volverás Eres lo mejor que el tiempo me vino a quitar Tu recuerdo siempre va conmigo Lo que me duele más Haciendo el calor de tu cuerpo junto a mí o vibrar La noche que nos conocimos nunca morirá Dime cómo le hiciste para enamorarme No, no pude salvarme No, no pude salvarme Me has atrapado Soy preso de tu corazón Y no encuentro las palabras para explicar Lo que por ti siento Me sigue consumiendo El maldito silencio Es que no puedo controlar mis emociones Siento algo extraño No lo puedo explicarlo Cómo me está lastimando Es que no puedo contra el deseo de tenerte Aunque sea el estilo Más no hay que estar contigo Quiero decirte que te quiero tanto Y sin ti no vivo Me tienes cautivo Eres mi motivo Quisiera estar siempre contigo Y no encuentro las palabras para explicar Lo que por ti siento Me sigue consumiendo El maldito silencio Es que no puedo controlar mis emociones Siento algo extraño No, no puedo explicarlo Cómo me está lastimando Es que no puedo controlar mis emociones Es que no puedo controlar el deseo de tenerte Aunque sea el destino Más no hay que estar contigo Quiero decirte que te quiero tanto Y sin ti no vivo Me tienes cautivo Eres mi motivo Quisiera estar siempre contigo Quisiera estar siempre contigo Quisiera estar siempre contigo Quisiera estar siempre contigo Estás tan cerca de mí, pero tan lejos de ser para mí Quizás no sepas quién soy, pues es que nunca he tenido valor Es tan difícil vivir, por tanto tiempo en una ilusión Eres mi luna y mi sol, sin ti no tengo amor ni calor Es necesario encontrar, la forma en que tú me puedas amar Quisiera poderte abrazar, y entregarte mi vida No sabes cuánto te amo, al mundo quiero gritarlo Paso la noche soñando, que te tengo en mis brazos Tal vez mañana tendré valor, para buscarte y decirte Lo que siente este corazón por ti, por ti Música Es tan difícil vivir, por tanto tiempo en una ilusión Eres mi luna y mi sol, sin ti no tengo amor ni calor Es necesario encontrar, la forma en que tú me puedas amar Como quisiera poderte abrazar, y entregarte mi vida No sabes cuánto te amo, al mundo quiero gritar No sabes cuánto te amo, al mundo quiero gritarlo Música Música Aquel momento en que te vi por vez primera Música No se borra de mi mente, aunque quisiera Música Son muy pocas las horas que no pienso en ti Música Tu sonrisa ha cambiado todo en mí Música Música Si supieras que me duele no tenerte Música Porque me he ido enamorando lentamente Música No imaginas lo que siento sinceramente Música Cuando escucho tu nombre entre la gente Música Me siento igual, porque yo sé Que tú eres de él Ayúdame Duele quererte No sabes lo que me haces Es que no puedo ni verte Tu presencia me hace mal Como me duele quererte Hoy me miras llorando Porque he aceptado mi suerte Creo que esta vez me tocará perder Me siento igual, porque yo sé Que tú eres de él Ayúdame Duele quererte Duele quererte No sabes lo que me haces Es que no puedo ni verte Tu presencia me hace mal Como me duele quererte Hoy me miras llorando Porque he aceptado Porque he aceptado mi suerte Creo que esta vez me tocará perder Duele quererte Duele quererte En mi mente Cuenta tantas cosas que quisiera decirte Perro a un amor Tal vez imposible Y maldigo mi suerte Aquí en mi mente Me hace la ilusión de poder amarte Sé que sé que a tu vida He llegado tarde Me duele perderte Solo quiero que te des cuenta Que por ti mi alma se revienta Y quisiera decirte un día Que te amo Que te amo Desde el día en que te conocí No paso un segundo sin pensar en ti Que te sigo cada paso por donde tú vas Encontrarnos casi a diario no es casualidad Yo te amo Y me duele más vivir así El destino se equivoca Te puedo decir Porque me ha dado de todo Y no soy feliz sin ti Y no soy feliz sin ti Solo quiero que te des cuenta Que por ti mi alma se revienta Y quisiera decirte un día Que te amo Que te amo Desde el día en que te conocí No paso un segundo sin pensar en ti Que te sigo cada paso por donde tú vas Encontrarnos casi a diario no es casualidad Yo te amo Yo te amo Y me duele más vivir así El destino se equivoca Que te puedo decir Porque me ha dado de todo Y no soy feliz sin ti Que te amo Desde el día en que te conocí No paso un segundo sin pensar en ti Que te sigo cada paso por donde tú vas Encontrarnos casi a diario no es casualidad Yo te amo Y me duele más vivir así El destino se equivoca Te puedo decir Porque me ha dado de todo Y no soy feliz sin ti Toda mi vida he esperado que Alguien como tú corriera a tocar las puertas De estos sentimientos que quieren luchar Por llevarte en un viaje de felicidad Creo que estoy más enamorado de ti Mi corazón lo grita en su latir Por dentro Muy dentro No me explico cómo fue que nuestro amor A pesar de habernos conocido tanto tiempo Ha logrado por completo enloquecer A dos tontos que no están dispuestos a perder El amor directo nos vino a pegar Te juro que a mi lado no te va a faltar Cariño Conmigo Vamos a explorar este universo de amor sin miedo Amor sin miedo Es lo que deseo Podremos jugar si sientes felicidad Podremos llorar si hay necesidad Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras te daré Toda mi vida entera te amaré Y si algún día dudas de mi amor Tan solo un beso volverá el calor Mientras yo exista me dedicaré Hacerte mi cariño es piel a piel Yo me explico cómo fue que nuestro amor A pesar de habernos conocido tanto tiempo Ha logrado por completo enloquecer A dos tontos que no están dispuestos a perder El amor directo nos vino a pegar Te juro que a mi lado no te va a faltar Cariño Conmigo Vamos a explorar este universo de amor sin miedo Amor sin miedo Es lo que deseo Podemos jugar si sientes felicidad Podremos llorar si hay necesidad Todo lo que tú quieras te daré Toda mi vida entera te amaré Y si algún día dudas de mi amor Tan solo un beso volverá el calor Mientras yo exista me dedicaré Hacerte mi cariño es piel a piel A piel Todo te creía Quien pensara que me hicieras esto ¿Acaso te he fallado para que solo te borraras de mi? Yo siempre te he querido Y te quiero todavía Pero me he convencido que nada más jugabas con mi vida Y retírate Que ya no aguanto este dolor Que me ha causado solo llanto Y ahora quieres regresar Ya no quiero estar Sufriendo más por tu amor Que voy a hacer hasta lo imposible Para poder arrancarte De mi alma Yo siempre te he querido Y te quiero todavía Pero me he convencido que nada más jugabas con mi vida Y retírate Y retírate Que ya no aguanto este dolor Que me ha causado solo llanto Y ahora quieres regresar Y ya no quiero estar Sufriendo más por tu amor Que voy a hacer hasta lo imposible Para poder arrancarte Para poder arrancarte De mi alma Y retírate Que ya no aguanto este dolor Que me ha causado solo llanto Y ahora quieres regresar Y ya no quiero estar Y ya no quiero estar Sufriendo más por tu amor Que voy a hacer hasta lo imposible Para poder arrancarte De mi alma Tus ojos se esconden palabras Presiento que hay algo que callas Me duele que no digas nada ¿Qué será? Quisiera regalarte un beso Acéptalo, no tengas miedo Ya dime lo que estás sintiendo Sin duda Solo quiero que puedas jugar en mí Porque yo jamás había amado Tanto así Solo quiero una prueba de tu amor Una seña que me aliente el corazón A ver Vamos a ver si este amor puede llegar a más Si el tiempo es bueno y nos ayuda Nos vamos a amar Para siempre en realidad Yo sé Yo sé que tú también por dentro Estás sintiendo igual Pues tu mirada no me engaña Y no puedo notar Dame solo una señal Música Solo quiero que puedas jugar en mi corazón Que puedas confiar en mi Porque yo jamás había amado tanto así Música Solo quiero una prueba de tu amor Música Una seña que me aliente el corazón Música A ver A ver Vamos a ver si este amor puede llegar a más Si el tiempo es bueno y nos ayuda Y nos vamos a amar Para siempre en realidad Música Yo sé Yo sé que tú también por dentro estás sintiendo igual Pues tu mirada no me engaña No puedo notar Dame solo una señal Una señal Señal Una señal Música 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 No debo seguir con la duda De lo que pudo ser Tendremos que intentarlo Por favor compréndeme No quiero fastidiarte Ni robar tu libertad Regálame esta noche Y con un beso bastará Día después Día después Comprenderemos si es amor Que nacimos para estar juntos Para entregar lo mejor Abrázame Y déjate llevar Demuéstrame con un beso Que me amas en realidad Día después Sabremos la verdad Si solo es un capricho O si existe algo más Acérquete Déjame sentir tu piel La fuerza de tu mirada Me hace estremecer Música No te estoy pidiendo la luna Ni las estrellas Ni el sol Lo único que anhelo Es una prueba de tu amor Día después Día después Comprenderemos si es amor Que nacimos para estar juntos Para entregar lo mejor Abrázame Y déjate llevar Demuéstrame con un beso Que me amas en realidad Que me amas en realidad Día después Sabremos la verdad Si solo es un capricho O si existe algo más O si existe algo más Acérquete Déjame sentir tu piel La fuerza de tu mirada Me hace estremecer Y ya después Música 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 ¡Gracias!